La Escuela Superior de Música de Extremadura Es una institución académica en la que podéis, si queréis, realizar vuestros estudios superiores de música. ¿Cuáles son las características de Musiquex? Ahora os las voy a explicar. Bueno, pues Musiquex es la escuela donde podéis tener los mejores maestros, los mejores músicos, profesores a vuestra disposición. Son profesionales del más alto nivel, concertistas, solistas, miembros de orquestas sinfónicas de España y Portugal. Además de este elenco de profesores que podéis consultar en la página web, tenéis algo que quizás no ofrezca ningún otro centro, la flexibilidad. O sea, no somos un centro rígido, nosotros nos amoldamos a vuestra disponibilidad horaria. No sois vosotros al centro, sino es el centro a vuestras necesidades. Si estáis estudiando en la universidad, si estáis trabajando, aquí podéis compatibilizar vuestras dos realidades. Musiquex es una escuela de iniciativa privada, pero es un centro con todos los requisitos. Fue aprobado en el año 2018 por la Administración, por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. El título que vais a obtener aquí es el mismo título que en un conservatorio público. Muchos nos preguntaréis cuánto cuesta estudiar, es más barato que en un centro público, pues no tenéis que trasladar vuestra residencia aquí, a nuestra ciudad. Seguís viviendo en vuestros domicilios, venís a Clasencia, recibís las clases y volvéis a marchar a vuestros lugares, localidades, vuestros domicilios. Bueno, pues queridos amigos que nos estáis visitando a través del canal de YouTube de Musiquex, ánimo, os estamos esperando para cualquier consulta. Esta es vuestra escuela, quizás este sea el sitio que estabais buscando, y que por fin existe para dar satisfacción a vuestros deseos de poder estudiar la carrera superior de música. Cualquier duda que tengáis, llamad a los teléfonos que aparecen en la web, consultad, podéis venir a visitarnos. En las jornadas de Puertas Abiertas estaremos a vuestra disposición. ¡Gracias!